Antes de maravilloso Para aprovechar quiero decirte Tantas cosas que siempre te oculté Que todo el amor que tú me diste Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a dejarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas a llamarme O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Empregado el recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordarás Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Aunque me deje de ti Y lo nuestro es el fracaso Tendrás todo el amor en brazos Pero el pensamiento en mí Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Recordaré que al amarte Te entregue tanto cariño Y en las noches de delirio Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Y en las noches de delirio Y en las noches de mi Pero el pensamiento en mi Lo nuestro es el fracaso Bomingo Lo nuestro an invitation C n 펄 Inlí 4 7 Me recordarás Es que tú me quieres mucho Me recordarás Y yo también te quiero a ti, mamita Me recordarás Recuerda que soy tu bebé Me recordarás Aunque esté en el fin del mundo Me recordarás Me recordarás Me recordarás La vida que nunca me olvidé Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás